¿Qué tal? ¿Cómo les va? El placer de saludarnos, grato encuentro para que compartamos un poquito a la novedad del básquetbol que tenemos? Que hay varias, ¿eh? Hay novedades por el lado nueve, hay novedades por el lado de Tiro, hay novedades por el lado Sportivo Suardi, por el lado nueve de Freire. Si bien los equipos se siguen preparando, Sportivo confirmó en el arranque de esta semana, digo Sportivo Suardi, su participación en el próximo torneo federal. ¿Cómo están teniendo Tiro? ¿Qué está haciendo nueve morteros de cara a lo que se vendrá? Bueno, el trabajo en el Ceruti seguirá y ¿qué va a pasar con el nueve de Freire? Bueno, de todo eso, y de mucho más estaremos hablando en esta horita aquí en la pantalla de la televisión cooperativa. Ahora vamos a ir un ratito al sur. Un hombre que dejó una gran imagen, un tipo que está ligado a los afectos de nuestra zona, de morteros. Hubo un tiro, dirigió nueve, fue campeón. Fue campeón con los dos clubes. En Tiro, como jugador en aquella racha de tres títulos consecutivos, en el torneo asociativo, estuvo integrando aquel equipo. Y después fue entrenador de nueve de julio de morteros. Me refiero al Pachi y a Río Coronel, que estaremos charlando con él en el sur del país. Le decía, dentro de las novedades que hay en nuestra zona, en el arranque de la semana, Sportivo Suardi confirmó su participación en el próximo torneo federal. ¿Cuándo va a ser? Bueno, indudablemente la fecha es, como la ley argentina, en principio, para el 8 de enero, el arranque de la competencia. Es cierto que esta pandemia ha generado muchas dudas en las últimas semanas, teniendo en cuenta que se han acrecentado los casos, pero si uno toma como referencia lo que pasó, como ya era aquí en Suardi, les contamos, que se había cerrado todo y a este 30 de septiembre llegan las habilitaciones a partir de mañana. Más allá de haber casos. Es cierto que los cuatro casos que se dieron hoy fueron negativos, llegaron los hisopados. ¿Qué quiero marcar con esto? A lo que muchos apuntan, tener que aprender a convivir con esta enfermedad, porque si no la actividad será compleja y porque hay mucha mano de obra que está parada, porque los jóvenes, en muchos de los casos, al igual que entrenadores, preparadores físicos, gente ligada a la actividad como quinesió, bueno, todo lo que trae aparejado, todo eso, ¿no? No están teniendo la posibilidad de ejercer, y no es un dato menor. Bueno, la Liga Argentina tendrá su burbuja entre Coroa y Carlos Paz, estas frases que estamos teniendo que aprender, calistenia, protocolo, burbuja, bueno. Es la realidad, es la realidad que está pasando. Decía, Esportivo Suardi confirmó su participación en el próximo torneo federal, y en las últimas horas de ayer confirmó el retorno de Cristian Cadillac, el Tolita, el hijo del Tola Cadillac, volverá a ponerse la camiseta de Esportivo Suardi, no estuvo la temporada anterior, pero sí había estado dos temporadas aquí por Club Esportivo Suardi. La continuidad de Paco Ledesma, el santiagueño muy buena ficha, que arrancará su sexta temporada con la camiseta de Club Esportivo Suardi, y el resto, ver, el que se va es Agustín Pautazo, va a jugar Independiente Oliva, hay que tener en cuenta todo esto, porque serán rivales en principio de 9 y Esportivo Suardi. Mientras, también se espera lo que tiene que ver con la regionalización del básquetbol. Son días importantes porque el 3 de octubre se va a presentar el nuevo estatuto de la CAMP, y ahí está contemplado. Esto no significa, no podemos decir a esta altura que sí se va a jugar regionalizado, pero es lo que todo indica. Dijo, Sebastián Borro, que tuvo una posibilidad de charlar con el presidente de la ADC, perdón, de la CAP, antes de la ADC, que nadie puede jugar más de 100 o 120 kilómetros. ¿Qué significa esto? Que sin lugar a dudas estamos hablando que puede ser una alternativa, y que los límites provinciales no tienen que ser un problema. Así que veremos con el transcurrir los días después del 3 de octubre, cuando se conozca el estatuto, ya los clubes dieron su versión, e indica todo que el básquet será regionalizado y veremos de qué manera. Si es Ceres Morteros, San Guillermo Freire, Morteros Sunchales, bueno, hay muchas alternativas de lo que uno puede presuponer, no de lo que va a ser. Siguiendo la recorrida hablámonos de Julio Morteros, que sigue entrenando las órdenes de Gustavo Rosotto, pero el tema es que tendrá seguramente el trabajo en el piso de Parquet, está averiguando la diligencia de 9, la posibilidad de pulir y pintar o laquear lo que es ese mítico piso de 9 Julio Morteros, digo mítico porque fue uno de los primeros, porque fue con la mano de obra de los propios dirigentes, que tiene una connotación extra. Están viendo los números, sería en principio, en realidad, el contacto tuvo la gente 9 con una empresa de Entre Ríos, que se dedica a ese trabajo, San Jorge lo hizo en su momento, Esportivo Suari también lo había hecho, Porteña, digo, diferentes instituciones en diferentes tiempos, con diferentes empresas, está claro el tema del trabajo en el piso, ¿no? Lo que trae aparejado, más allá del Parate, tendrá como darse Gustavo Rosotto para entrenar en otro lugar, en definitiva será un beneficio, porque, digo, no entrenar en otro lugar, será un beneficio para más adelante cuando tengan el estadio ya terminado, ¿no? Ha trabajado, bueno, todos han trabajado, ¿no? La gente de 9, en este caso, con la regla Butacas primero, después ahora con el tema este que tiene que hacer el parquet, en definitiva es una gran alternativa de cara a lo que se viene también. Vamos a marcar una pausa y ya seguimos compartiendo mucho más aquí en Hablimo de Básquez. Te acompañamos desde siempre y en este año tan particular tomamos medidas para sobrellevar entre todos el COVID-19. Activamos gratis el pack de cine premium para que puedas disfrutar del mejor cine en tu casa. No se cobró el pack de fútbol y te acompañamos con toda la programación libre y gratuita por aire. Además, realizamos una edición especial diaria de Canal 50 para que estés informado en todo momento. Estamos con vos desde el primer momento. Coop Morteros, 61 años junto a la comunidad. Más de 2.800 metros cuadrados construidos. Más de 100 puestos de trabajo. Seguimos cumpliendo. Entregamos una casa cada 20 días. Municipalidad de Morteros. Seguimos trabajando juntos. La segunda parte del programa en esta jornada del miércoles. Vamos a ver si podemos echar un ratito con el Pachi Ario Coronel en cinco saltos en el sur del país. ¿Cómo están las cosas por allí? Es tan amplio en nuestro país que sin lugar a dudas la competencia se extiende y muchos de nuestros conocidos están en diferentes lugares. Este momento es saludarlo a Pachi Coronel. Darío, ¿cómo va? Un placer. Abrazo grande a la distancia. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Un placer siempre saludarlo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos por allí con el tema de esta enfermedad, de la actividad? ¿Cómo la están llevando en cinco saltos? Bueno, la verdad que veníamos muy bien. En estos últimos días creo que hubo un gran disparo de casos. En el club veníamos trabajando ya hace tres meses y medio de buena manera. Y bueno, hoy me encuentro a mí con el sexto día ya con un COVID avanzado. Así que nada, adaptándonos. sin, bueno, poder ir al club, obviamente, y sin tener nada de contacto. Bien. Así que se paró toda la actividad. Así que hubo un contagio importante, fluido en la ciudad, digo, de mucha gente. Sí, la verdad que lo que es el Río Negro está bastante complicado el tema. De hecho, yo no me puedo realizar pisopados porque no realiza más pisopados porque está todo colapsado. Solamente se le realizan a los que son personal de salud porque son primordial. O sea que, nada, simplemente es todo por diagnóstico clínico. y yo desde el día 24 que ya comencé sin nada de olfato, sin nada de gusto. La noche anterior tuve muchos calambres y bueno, y la llevo bien. Solamente que de noche un poco de fiebre y nada más. Pero en el día, perfecto. Mirá vos, Darío, bueno, un par de cositas que marcás que colapsó todo. Bueno, habrá que decirte el sistema de salud de este país nunca se ocuparon. Entonces, ahora que hay una necesidad mayúscula nos damos cuenta que todo está emparchado, ¿no? Que los médicos tienen que salir a hacer una marcha para entrar a paritaria o los maestros, por la definitiva. ¿Y esa sensación te preocupa lo que te está pasando a vos? No. La verdad que debemos tomarlo de la mejor manera en el sentido de que convivo con una médica también. o sea que estoy bastante informado con lo que es el tema y creo que en algún momento creo que nos va a llegar de alguna forma u otra. Creo que ya hay contagio esto de que pueda haber circulación masiva. Los casos, obviamente, que iban a aumentar. Y la verdad que intentamos buscar por dónde podía venir el tema del contagio. y la verdad que puede ser en cualquier lado, Claudio, hoy por hoy, en un supermercado, en un cajero, a donde asistas. En el caso nuestro, con el tema del club, más allá de que tomamos todo el recaudo necesario con la limpieza, la higiene, tapabocas, entrada y salida de los chicos. la verdad que no encuentro dónde. Pero bueno, pero nos tocó y desde ahora es aprendizaje, aprender a convivir con este virus, tratar de que esto pase el tiempo que sea necesario, que son 14 días, cumplir con eso rigurosamente y después ya retomar la actividad. Creo que va a ser desde ahora en más para todos nosotros una forma de vida hasta que saca la vacuna, obviamente. Así que nada, Claudio, pasando, esperando que pase el tiempo y nada. Igual sé que hay gente que, bueno, se pasa un poco peor, ¿no? claro, está bien. Yo considero lo mismo que vos, Darío, soy lo que piensa que hay que empezar a convivir con la enfermedad. Rusia, que es uno de los países con mayores contagios del mundo, el domingo metió la Fórmula 1 y vos 30.000 espectadores, es decir, con el cuidado lógico, porque si en la actividad nuestra me incluyo, digo, en polideportivo, cerrado, vamos a demorar mucho para volver y hay muchas manos de obra, hay mucha gente preocupada a esta altura, no es un dato menor, Darío. Sí, obviamente que el dato y el nivel de importancia es el tema de salud, pero detenerse en eso, obviamente que después, Claudio, el tema económico, el tema familiar, hay gente que es menos tolerante, creo que también el tema de que los casos se hayan disparado un poco más, es porque la gente ya como que le perdió el respeto y dijo, bueno, esto ya está, que me agarre en algún lado u otro, pero no puedo estar más encerrado, tengo que salir a trabajar, tengo que salir a gestionar mis ingresos, el mundo sigue circulando y si uno no circula, obviamente que no es generador de nada de eso, entonces entramos en una confusión donde queremos saber qué es lo más importante y lamentablemente dejamos de lado el tema de salud, primero porque está realmente colapsado, la verdad, yo creo que veníamos muy bien acá en la ciudad y estos últimos 10 días se paró de una forma terrible, de hecho la ciudad en lo que el hospital no tiene un solo respirador, Claudio, estamos hablando de una ciudad que tiene 45.000 habitantes, 45.000 45.000 45.000 Bueno, ya claro, esa es de lo precario que está todo bueno, acá son 10.000 y hay, bueno, depende de cómo se trabaja, ¿no? ¿Y estás preocupado al futuro cercano, Darío? Digo, preocupado, digo, por la actividad, por lo tuyo, más allá de que primero está la sociedad, esta que se puede poner en marcha, pero bueno, vos fuiste allá para ser técnico de básquet. Sí, obviamente, pero estaba trabajando ya hace tres meses y medio que ya lo hacíamos muy bien, o sea que estábamos bastante malados con ese tema, el club y lo que la actividad sigue funcionando porque estoy yo con COVID y está el profe también de mini básquet que entró ayer con síntomas, entonces suspendimos todo lo que sea mini básquet y quedó el PF trabajando. Y cuando yo me recupere, bueno, volveremos y haremos las suplencias que sean necesarias, recuperaremos, pero creo que ya la rueda como que empezó a marchar y creo que no hay que detenerla. Ahora comienza otra nueva vida que hay que reestructurarse, empezar a convivir, seguir con los cuidados, obviamente, no es que uno ahora tiene COVID y se desliga por tres, cuatro meses, así que nada, la verdad que no estoy preocupado porque la rueda creo que comenzó a marchar y hay que, bueno, ahora cuidarla para que no se detenga, obviamente. bien, ¿y cómo es la actividad allí en la ciudad, digo, del básquet, más allá de este tema, ¿qué percibiste estos tiempos que estuviste ahí, estos meses? ¿Hay un apego importante, es una buena plaza? Sí, sí, vale la pena, es el único club que hay en la ciudad con básquet, está en el centro de la ciudad, creo que es un club que debería estar un poco mejor desde lo social, hay muy pocas actividades dentro del club, imagina Claudio que recién hace seis meses que se reincorporó el fútbol y estamos hablando que es el fútbol, lo que es el fútbol para nosotros acá en Argentina, entonces se van haciendo cosas, se van haciendo cosas, el club necesita una reestructuración desde todo, ¿no? Edilicia, dirigencial, están trabajando en eso, le falta presentar unos balances para que se presente unas nuevas elecciones, creo que se vienen cambios importantes, sociales y deportivos dentro del club, y el básquetbol siempre tuvo en lo que es nuestro club mucha importancia, las dos disciplinas más importantes son el básquetbol y el judo, alberga una cantidad de socios muy grande, de hecho tenemos básquet femenino y masculino hasta categorías U19, en minibásquet U13, U15, U17, categorías completas, U19 ya femenino decae un poquito y hay básquet femenino de mayores también, entonces hay un buen número de chicos que practican deporte, aparte porque el clima también obliga a que a que sea todas prácticas deportivas indoor por el tema del viento y hay un viento terrible, no hace tanto frío pero hay un viento terrible, entonces creo que lo que se avecina también inclusive para el tema del básquetbol acá en la zona no sé si va a ir de la mano de lo que es el torneo federal Bien, voy a decir que se va a demorar un poco más, ¿crees? No, creo que se puede llegar a hacer, acá hay un torneo Claudio que sería como el torneo que se fue ahí, Mortero San Francisco, es como una integración que reúne a clubes de de Río Negro con clubes de Neuquén, desde Plaza Wincol hasta Roca, Regina, es un torneo bastante fuerte que se hace siempre cuando termina el torneo federal o las ligas argentinas y donde donde va mucha asistencia al público donde la gente se vuelca mucho más a los estadios obviamente que con este COVID me imagino que no pero el torneo se hace sumamente importante con buenos jugadores con muchos muchos jugadores que se quedan a jugar el día argentina o que se quedan por la zona con extranjeros es un torneo bastante interesante y mucho menos costoso y mucho menos costoso y un poco más claro para dónde iría este nuevo formato de torneo federal entonces me parece que en una posible vuelta a a la competencia creo que estaríamos hablando de un torneo de integración con clubes como Centro Español Petrolero Pérfora Deportivo Roca Cipolletti Pacífico son equipos bastante fuertes y con un buen nivel con un buen nivel o sea me parece que esto también de lo que es el torneo federal Claudio que todavía no está bien claro ni el comienzo ni la conformación de planteles ni la forma de disputa lo único que está generando en estos momentos es dudas incertidumbres y mucho miedo de los de los dirigentes entonces un dirigente al no haber una idea clara tiene mucho temor y no toma ningún riesgo entonces está como en está como en stand by entonces eso crea algunas dudas también bien dijiste tenemos tenemos esto tenemos lo otro tratas de sentirse uno más del club ¿fuiste para quedarte? es que en realidad Claudio mi contrato finalizó el 30 de agosto y hay una renovación hay una renovación hecha hasta el 31 de diciembre y se hizo porque por esto que reciente te estaba explicando al no haber certeza de nada los dirigentes quieren que que yo siga al mando de lo que el básquetbol que lo siga coordinando el sur siempre fueron siempre fueron buenas buenas plazas para trabajar hay mucho para hacer siempre digo lo mismo me parece que el sur en sentido tiene un gran potencial y que va y que va de la mano con con lo que es el deporte en sí y más con los deportes indoor el básquetbol el vole y bueno pero más que nada el tema del básquetbol la gente como que lo apasiona bastante y y los dirigentes lo que lo que han manifestado es una renovación hasta diciembre quisieran hacerlo más largo pero ante mis dudas ante las dudas de lo de lo que un torneo o lo que puede llegar a pasar eh estamos acá hasta diciembre y después se verá para diciembre en caso de que esto continúe de la forma que continúe Claudio eh a hacer una extensión de los de los contratos igualmente estoy abierto a escuchar cualquier propuesta deportiva tengo 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 la libertad del club que me manifestó ante una propuesta deportiva interesante y hasta económica de de tener la libertad de acción para como para tomarla bien eh ¿cómo te manejas con los afectos? ¿estás lejos de casa? imagino que estos días con sabiendo que tenés COVID no debe ser muy agradable el pensarlo por más que te sienta bien que me lo dijiste en privado vos preguntame lo que sea pero yo estoy bien más allá de alguna molestia que recién comentabas ¿cómo haces con los afectos? con la gente de la villa de Santa Rosa digo y desde que bueno comenzó todo esto creo que lo positivo Claudio de todo esto fue el acercamiento con los afectos eh verdaderos lo que uno creo que que llega un momento donde uno empieza a tener algunos replanteos donde le da espacio a los sentimientos y ahí aparecen los amigos aparece la familia esto de de pensar a utilizar lo que son las videollamadas eh viste que comúnmente o o mandamos un audio por whatsapp o hacíamos una llamadita bueno ahora estos videollamadas se hacen mucho más extensas hasta se pueden compartir almuerzos o cenas o por momentos entonces estamos cerca de la familia la familia ahora eh igual todos los días tenemos buena comunicación para saber de cómo avanza lo mío de cómo están ellos mi mamá también no estoy preocupado por el tema de mi vieja de que ya es una persona adulta entonces eh tratamos de que la familia lo pueda cuidar de buena manera eh con los afectos con los con los amigos de ahí en Mortero con con los chicos eh tengo tengo buena comunicación con Eva Eva Ruiz con los chicos de la Peña Bigote Loro eh Luca bueno todos así que muy bien contentos que bien extrañas eso me imagino ¿no? digo porque se extrañan esas cosas un montón un montón un montón un montón no quiere decir que acá eh la pase mal simplemente acá un poco un poco más distinto eh más allá de que el clima sea sea frío también la gente un poco más un poco más fría igual igual tiene un corazón muy grande la verdad Claudio que todo este tiempo imagínate que yo a mí me agarra el COVID nos agarra el virus este acá y nunca hubo dudas me dejaron el departamento me lo mejoraron me siguieron pagando eh al día como si estuviera trabajando me dieron totalmente tranquilidad para hacer y deshacer lo que quisiera en el club eh hasta estando sin contrato eh me estaba manifestando de que de que querían de que yo me quede entonces eh son cosas que hay que valorarlas eh son momentos duros donde el tema laboral obviamente Claudio que tener la la tranquilidad de tener un trabajo estable de que todavía siga siendo predituable para uno y uno poder vivir de esto lo hace sentir bien entonces eh nada Claudio la verdad que agradecido con el club con el con el con el comportamiento que que han tenido todos estos meses y y ahora nada ahora estamos trabajando a la paz dirigentes entrenadores profes eh los chicos que la verdad que de algo también que algo muy positivo de esto los que más rápido aprendieron de de los cuidados han sido los chicos mira vos eh mira vos que bueno si creo que los 15 días Claudio ya estaban totalmente acostumbrados de cómo tenían que llegar al club de de todos los preventivos que ellos debían tomar eh antes de salir de sus casas cómo se iban a cambiar eh los elementos de limpieza cómo íbamos a sanitizar el tema de los balones el tema del espacio la verdad que bueno sorprendido para bien y y me quedo con la sensación de esos primeros 15 días cuando los chicos lograban entrar al club empezaban a correr para todos lados hum esas 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 ganas de esas ganas de poder expresarse corriendo libremente por un espacio eh ellos lo pudieron manifestar ácido de deporte en el caso nuestro en el caso mío volviendo a entrenar mis primeros 15 días con la garganta destruida cansancio corporal bueno demasiada ansiedad demasiada tensión eh así que bueno nada Claudio la verdad que que hace bien obviamente que hace bien trabajar hace bien estar en un espacio donde uno se sienta cuidado y querido y obviamente y sé que los afectos hemos hablado miles de veces con vos por mensajes eh tengo charlas permanentes con mis amigos de morteros de Santa Rosa de Córdoba eh un jugador de básquet así que eh nada Claudio la verdad que bastante bien bueno acá acá escribe el leero Marcelo Mengoni creo que ya lo dijo usted en algún momento de que está que está en pareja mire lo que quiere que pregunte Mengoni se puso medio real Mengoni lo dijiste en un momento no sé sí 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 estoy conviviendo acá bien lo agarro junto mejor cada uno cada uno tiene su espacio ¿no? cada uno tiene su espacio no es que ahora como juntamente lo agarro los dos juntos eh decimos poder pasarla junto bien ¿el doctora dijiste en un momento? ¿escuché bien? sí doctor sí bien bueno cirujana no sé si corré ah cirujana pero bueno sabe lo que es el sistema de medicina también Pachi querido por estas horas en nuestras horas ya generado también cuando aparecen los primeros contagios ha pasado un suave en su momento pasa en otros lugares cuando aparecen los primeros contagios y parece que es un mal que viene el diablo yo no sé lo que le pasa a parte de la sociedad está bueno tu mensaje que vos decís que y quiero decir que me decías ayer creo que charlamos la tarde un rato de estos síntomas que decís público y que hay que pasar el momento digo cuidarse volver a cuidarse y tratar de estar bien sobre todo en la cabeza ¿no? Exactamente creo que lo primordial es estar bien uno equilibrado mentalmente la verdad que esto de bueno como aprender a convivir ayuda muchísimo no hay que tenerle miedo si hay que tener respeto y ahora más Claudio para todo es aprender a convivir si debemos creo yo extremar los cuidados con las personas adultas con las personas de riesgo y o todas aquellas personas que sean hipertensas la verdad cuando agarra dolor de cabeza son muy fuertes cuando acá en el caso a Guille le agarró mucho dolor de cabeza mucho mareo mucho malestar físico agotamiento en mi caso en el día perfecto pero anoche si tengo pico de fiebre aprender a convivir con eso cuidarse saber que vino para quedarse che pareciera hasta que no tengamos la vacuna vino para quedarse ahora estar tranquilos de no volverse loco que si uno tiene está con paracetamol cuidarse obviamente cuando uno ya cuando empieza a tener síntomas de obviamente cortar el tema de los vínculos el tema de contacto y nada más y nada más tener respeto y nada convivirlo la verdad que se lo lleva son son 15 días donde lo que lo que más sufrís es poder reaccionarte normalmente pero todo lo demás sigue igual se puede seguir trabajando se puede seguir estudiando se puede seguir trabajando medio de una casa así que nada la vida continúa gracias Pachi el cariño de siempre abrazo a la distancia por favor muchas gracias por el contacto mandar un saludo gigante a toda la gente morteros tengo mucho aprecio sabes la aprecio también que tengo a vos sos un apasionado del básquetbol siempre nos nos mantienes cerca nos unís en este caso ya que ya Marcelo Mengoni esté conectado a la tele es mucho porque la señora no lo deja la señora no lo deja no le pesta no le pesta el control para nada lo sufrió siempre eso la gringa es brava la gringa es brava entonces no no puedo opinar y nada mandar un saludo a toda la gente mortero a los chicos de la peña a Eva que siempre tengo mejores recuerdos y demás sigo hablando con ellos así que y a la gente de a mi casa a Santa Rosa que también lo están viendo a mi familia mandar un saludo grande decirle que los quiero mucho y que se los extraña gracias grandote abrazo gracias gracias Pachi Coronel Darío Pachi Coronel desde el sur del país de Cinco Saltos bueno esta cruda realidad si tuviéramos un programa que no fuera únicamente de básquetbol cuánto nos podríamos extender de lo que nos comentó de que no se hacen ni sopados en una ciudad de 45.000 habitantes 45.000 no hay un respirador esta es la salud que nos brindan vamos a seguir escuchando protagonistas vamos a hablar con el técnico 9 de julio olímpico de Freire con Eduardo Mara Blengini según enganchó tarde la conversación está atravesando la mitad del aislamiento porque tiene COVID Pachi Coronel y ahí dejaba su mensaje Eduardo el gusto de saludarte ¿cómo estás Mara querido? abrazo buenas tardes muy bien perdón por la demora ¿no? no por favor estaba escuchando atentamente la nota de Pachi aprovecho si en vivo de salud y que se recupere pronto bueno ojalá ojalá Eduardo bueno hablando de recuperarse de complicaciones vos estás en San Francisco una de las tantas ciudades no la única sino de las cientos del país que están atravesando quizás el momento más complejo y cómo lo tuyo con Nueve Freire más allá de lo social en San Francisco bueno a mí también me ha tocado muy de cerca tengo un amigo que no lo ve bien y bueno obviamente lo hace también con Pachi está con los mayores cuidados y bueno pero tenemos que tratar de ser cuidadosos de ser lo más difícil cuidarnos cuidar al otro en algún momento si puede que me explica siempre la pasará y y ojalá que podamos volver a normal está bien y cómo te manejas con la gente del Nueve Freire qué han hecho en este tiempo Eduardo más allá de la necesidad primero y después obviamente las ganas de entrenar bueno yo agradecí a la gente que no me ha soltado la mano en un momento en lo mío particular como la gente ha sido muy difícil ha sido una situación complicada y ellos estuvieron cerca mío digamos no me ha dado nada obviamente que yo tengo que esto vuelva a hacer lo que hago yo por ahí pienso nosotros en esta época estaríamos jugando con con Atena con Instituto Barrio Paz Tiro el Super 10 y cerrado cuidado bueno yo también sí dentro de todo por ahí engañar un poco mi cabeza para seguir planificando un equipo bien vamos a ver si podemos mejorar el contacto ahora no sé no te estamos recibiendo bien a ver si tomo los y charlamos media hora con el espacio y con él sin problema bueno es la tecnología es así bueno quería contarles ya les dije que el tema de 9 Julio Morteros tiene un presupuesto para el pulido y el laqueado del piso una obra que la gente no quiere hacer por estos tiempos se le comunicaron a Gustavo Rosotto que quizás si esto se lleva a cabo al corto plazo bueno ahora habrá que ver con el tema sanitario traer gente afuera que puede llegar a pasar pero la gente ya está trabajando por lo menos en lo presupuestario para hacer esa obra y decir en tiro está entrenando lunes, miércoles y viernes a partir de la próxima semana se suman Gustavo Lucato y Guillermo Kenick para entrar cuatro días a la semana reitero todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta en el hora a hora en el día a día en lo que va pasando con este problema sanitario ¿no? es algo que los dirigentes por allí están viendo cada hora porque bueno si las cosas se mejoran bienvenido sea y si no es así tendrán que parar como ya se comentó la reglamente por eso le dije en algún momento por este lado por el lado de los 12 contagios que hubo cuatro ya están recuperados los cuatro y sopados dieron negativo mañana se habilita todo cuando digo todo es todo comedores bares lo que tiene que la actividad deportiva menos el fútbol cinco menos el fútbol cinco vamos a intentar nuevamente con Eduardo doble dini a ver si podemos mantener una charla fluida Eduardo estaba diciendo que lo que entendíamos que el 9 Freire nunca te soltó la mano ahora sí ahora sí creo que ahora ahí tengo el celular un poco en la mano por ahí la imagen no llega también o llego lo que soy carita está bien decías Eduardo que nunca te soltaron la mano exactamente nosotros la otra totalmente pero bueno nos toca vivir esto y bueno yo a ver en un montón de cosas yo soy un convencido que esto es postergar algo que teníamos planificado no es una frase hecha ni mucho menos soy un convencido de que es postergar un sueño y bueno vamos a tener que esperar que pase esto para para tratar de seguir buscando ese sueño que nosotros tenemos claro ¿cómo está el plantel Dio? ¿qué plantel tenés hoy en día entrenando? ¿cómo es la realidad hoy? el día de hoy de Nueva Freire nosotros hasta hoy tenemos entrenamiento por Zoom a la hora 16 la verdad que es una locura estos chicos tienen la verdad que la mayoría tienen un coraje unas ganas y un un amor la mayoría obviamente hasta se encontrar no sabemos cómo va a ser el reglamento entonces estamos en condiciones de seguir de hacer nuevos contratos yo por ahí tengo un bosquejo un equipo que me gustaría armar si es con seis mayores otro si es con cinco otro si es con cuatro pero bueno yo les fui muy sincero trato de manejarme de esta manera no le puedo prometer nada a nadie no le puedo prometer ni un lugar de trabajo ni nada a nadie porque no sé cómo se va a jugar nosotros nos habíamos armado con la idea de repetir el año pasado haciendo un cambio y bueno el reglamento todavía no es claro así que yo tampoco puedo tomar un compromiso con alguno de estos chicos porque no sé con qué reglamento me voy a encontrar yo confirmo seis mayores y me hacen un torneo de cuatro mayores obviamente dos chicos no van a tener lugar en el equipo entonces lo que le propusimos desde el club yo estoy en un montón de cosas que considero que tengo suerte estoy rodeado de los mejores trabajo con Germán Baldo y con Lea Rosotto que no tengo duda que bueno que son de lo mejor que hay que tienen un entusiasmo barro tenemos los mismos sueños por ahí nos colgamos a charlas entre nosotros y nosotros estamos convencidos que a pesar de esta que lo mejor tengo mucho entusiasmo en lo que va a venir no puede ser que el sueño nuestro haya terminado con aquel campeonato el primero de diciembre queremos jugar el torneo federal y ser protagonista del torneo federal entonces bueno vamos a tratar de prepararnos para eso y cuando nos toque lo que te digo sí es tratar de la altura así que esto ya se ha hecho más largo de lo esperado y volvíamos a la normalidad y bueno obviamente emocionalmente por ahí juega no buenas pasadas pero bueno hay que tratar de seguir teniendo paciencia y pensar en lo que va a venir está bien si no tendrías que decir cuando decís no confirmaste a ningún jugador no tenés plantel el plantel no está todavía nosotros tenemos prácticamente el mismo plantel que salió campeón provincial ese plantel se sigue entrenando pero no están confirmados ¿cómo Claudio? no están confirmados porque tenés que esperar la cantidad de fichas exactamente hay mucho que nosotros se nos ofrecimos a nosotros los profes bueno seguimos trabajando en el club entonces los invitamos que ellos sigan entrenando Germán les manda todos los días un trabajo para hacer ellos con las distintas aplicaciones los van mandando a lo que tenemos y bueno ya seguramente nosotros queremos tener un poquito más de claridad en cuanto a lo reglamentario para poder armar el equipo claro está bien y es lógico lo dijiste en algún momento al pasar no vas a confirmar seis fichas mayores y puede tener que jugar con cuatro todo indicaría que podrían ser cinco creo Eduardo humildemente que después del 3 de octubre cuando se conozca todo el nuevo estatuto de la CAP ahí se va a avanzar bastante mientras tanto habrá que seguir aguantando ¿no? sí hace de marzo que estamos aguantando y bueno tenemos que seguir aguantando te repito a mí algo que bueno te repito lo que te dije anteriormente es postererse un sueño que nosotros venimos buscando parece todo muy loco desde lo deportivo veníamos de lo más lindo y bueno nos toca esto pero bueno también entiendo que no la estamos bien a mí me toca muy de cerca con con un amigo y bueno nada quiero que que se recupere que la pase bien que se pueda de la mejor manera lo antes posible y bueno que tratemos de que esto trate de volver a no sé ya la normalidad pero a lo más parecido a lo normal posible y cómo lo vivís vos la última digo porque sé de tu pasión de lo que te gusta bueno a todos nos gusta lo que hacemos a mí también me está costando estos últimos 15-20 días estos casi 7 meses de encierro ¿no? pero cómo lo vivís vos sin la cancha sin esa adrenalina y bueno uno por algún lado lo sufre yo creo lo que trato por ahí de pensar todos los días es de darle más valor por ahí uno todos los días se mete en que va al club y vuelve va al club y vuelve va al club y vuelve todos los días que ya que lo hace como algo normal y bueno todavía es difícil yo tengo una vida normalmente de mucho ir y vuelta en la mañana en la tarde y hoy hoy no la tengo pero bueno uno por ahí vive cosas que en la la continuidad no la vivía yo disfruto muchísimo de mi chico de mi señora de mi vieja de mis amigos en la medida que puedo con llamadas con algunos que me veo con la responsabilidad que merece pero bueno es algo difícil algo nuevo que nos está tocando vivir y bueno lo que pasa que bueno quiero por ahí focalizar un poquito más lo deportivo estábamos habíamos hecho una pretemporada divina y hermosa el hecho como te decía de encontrar dos profesionales que están al lado mío que son fuera de serie estábamos tratando de posicionar a Freire o empezar a posicionarnos a nivel nacional y no es de ni de creído ni de mucho menos nosotros estamos convencidos que estamos para hacer un buen torneo federal no queremos jugar para jugar no es jugar para ver de qué se trata sino jugar para ser protagonista y puede ser una locura mía que es lo más probable que así sea lo más lindo va a venir lo más lindo va a venir yo tengo dos tipos al lado durando que que no quieren hacer el el básquet como decir bueno un trabajo y ya está nosotros queremos gloria deportiva obviamente trabajo y un helado para eso yo sinceramente busco la gloria y la estoy buscando en Freire que si bien yo no soy de Freire considero la gente de Freire me ha tratado de verdad como jugador recuerdo siempre lo mismo nunca me han tratado mejor que en Suardi y en Freire dirigiendo me siento muy cómodo entonces es una lástima tener que estar viviendo esto en yo no poder tener contacto con ellos o el contacto que lo tengo es telefónico entonces se hace muy difícil pero bueno tengo tenemos que hacerlo más fuerte a mí me gustaría te repito que continuara que no habíamos empezado encontré un par de locos también lindo que estaban desde el proyecto bastante y bueno nos tocó un parate ese parate se hizo demasiado largo gracias Mara el cariño de siempre ojalá nos encontremos en una charla en una cancha básquet en esa previa que solemos hacer de compartir y a veces y sentir cosas del básquet con tantos años anoche miraba la final del 2000 que tuviste como jugador en el Sportivo Suardi y digo cuántas cosas han pasado ¿no? así que dejarte un cariño grande ¿cómo salimos en esta final? ganó Sportivo por 1 con 4 libres consecutivos Eduardo Lengini que dieron vuelta al partido triple Pistocini a falta de 14 segundos robó a la pelota Braida y campeón Sportivo el 2000 por 1 punto en la cancha de unión su clásico rival no raste ni un libre los 4 exactamente bueno la verdad que está un acuerdo muy pero muy lindo te mando un abrazo grande sabés también del aprecio que te tengo y bueno y a un amigo déjame que la última nombrar a un amigo que tenemos en común que está haciendo y demás esto mejor que es Pablito Galo el mejor sé que está imposible porque la gente esté bien tengo una amistad enorme con él es un hermano de vida que tengo sé la pasión que está poniendo en esto sé que no la está pasando bien desde los desde todo el trabajo que está haciendo y bueno también uno piensa en él y en tanta gente que hace lo imposible porque por tratarnos bien por cuidarnos bueno aprovecho a a decirle a la gente de Montero que tiene la verdad que tiene un héroe en la ciudad porque es un juguero de serie gracias Mara un abrazo grande chao querido Eduardo Blendini hablándonos de la realidad del 9 de julio olímpico de Freire bueno como escuchan hay diferentes realidades diferentes pensamientos si aquellos que no conocen a Pablo es un médico de San Francisco que trabaja en Montero estos que son los que cuando digo estos los facultativos los que están en la primera línea de guerra bueno hoy escuchamos al Pachi en una parte del programa decir que en Cicos Altos una ciudad de 45 mil habitantes no hay respiradores y a veces nos encontramos con algunos políticos viendo algunas cosas no ni sabiendo lo que están haciendo nosotros tenemos que irnos no sin antes agradecerles a ustedes que nos dejan por nueva parte un rato de su jornada y también abrazo a Bigote a Fede a Marquitos a Fer que hoy estuvieron piloteando la nave son los que ustedes habitualmente no ven pero son los que hacen un gran trabajo para que nosotros podamos estar aquí contactándonos con ustedes con diferentes protagonistas en esta nueva forma que tenemos o tuvimos muchísimos que adaptarnos con esta nueva nueva realidad y lo que decimos siempre tratemos de cuidarnos de estar todos juntos y si hay ingresión una mano si podemos dársela por qué no nos reencontraremos la próxima semana aquí en la Televisión Cooperativa para compartir mucho más del básquetbol el cariño de siempre chau un tema chau 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 ¡Suscríbete al canal!